Suscríbete al canal y deja tu like si quieres que este perro Taku aparezca mañana mismo en tu casa Atención chicos, voy a estar regalando 10 Cool Troopers por Halloween Lo único que tienes que hacer para participar es seguirme en mi Instagram que lo estáis viendo ahora mismo por pantalla Es muy importante seguirme en mi Instagram, lo tendréis aquí abajo en la descripción ya que por ahí voy a dar los ganadores Y obviamente poned el código ARTA Así que nada chicos, seguirme en mi Instagram, poned el código ARTA Y es que os va a tocar casi 100% porque es solamente para la gente que me sigue en Instagram Así que ya sabéis chicos, comenzamos con el vídeo El otro día estaba pensando yo que grabar para mi canal de YouTube Y de repente vi que a la gente le encantaban los vídeos de donde se hacían pasar por alguien famoso Que si me hago pasar por Agustín, que si me hago pasar por Grefg, que si me hago pasar por mi abuela de 85 años A la gente les encantaba esos vídeos Y por eso ARTAGAME viene a innovar No me voy a pasar ni por Grefg, ni por Agustín, ni por Ampeter, ni nada de lo que ha hecho la gente Hoy chicos, vamos a pasarnos por una persona que juega en Team Eretix O sea, es decir, una persona que es jugador de Team Eretix Como ya sabéis está Rike, Keroro y muchísima gente más Claro que en este momento mi equipo es Cometa Team, pero este vídeo lo hago simplemente por fan Así que chicos, no olvidéis suscribirse al canal, pegarle un pedazo de like Y si queréis entrar a un equipo como Cometa Team o Team Eretix No olvidéis poner el código ARTAG que es súper fácil, que es ARTA, es el código más fácil de todo YouTube Y seguro que entraréis código ARTAG y seréis los mejores jugadores de Fortnite de todo el mundo Obviamente para hacer este vídeo nos vamos a tener que cambiar el nombre de mi cuenta De momento en esta cuenta tengo puesto el nombre de Rubius Quería hacer un vídeo trolleando con el nombre de Rubius Pero se mamo Así que a ver, a ver, a ver Edición de nombre Y vamos a ponernos Eretix Barra baja ARTAGAME No me deja, es demasiado largo Vale, pues entonces vamos a poner Eretix Barra baja ARTA Copiamos el nombre Lo pegamos Lo confirmamos Perfectamente Ahí está 3, 2, 1 Y... Save Y ahí está chicos Ahora mismo nos llamamos en el Fortnite Eretix Barra baja ARTA Un nombre súper original Y que se lo va a creer todo el mundo Vamos a iniciar Fortnite Y vamos a ver como esto queda en el juego, ¿no? Yo creo que esto se lo puedo colar a la gente Vale chicos, ya estamos aquí en la lobby Y que pepino queda ahora mismo esto Eretix Barra baja ARTA Aunque yo sea documento Repito que esto simplemente lo hago para trolear Obviamente tienda de objetos Código ARTA Que no falte esto Venga a aceptar Acepta Ahí está Perfecto Vale pues chicos Lo primero que vamos a hacer Es meternos a duos Completar Y vamos a ver reacciones de gente española Así que chicos Vamos a intentar trolear a gente española en dúo En 3, 2, 1 Let's go Bueno, mira, no En dúo no Mejor en squad que en dúo Ya verás que no me va a tocar ni un español Lorenzo Barra baja Guiréate Leo Sniper Skullsman Vaya nombres de guiris Vaya tres guirufos Hola Hola ¿Hablas español? Lorenzo ¿Hablas español? Oh, just speak French Ah, French Sí, sí, sí Sí, tenía razón Era uno de los guiris Huli hulis Huli hulia Huli hulia Huli 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 Yeah, bro Yeah, bro Uh, do you speak Spanish? No, I'm sorry, bro I know how to say buta It's okay Buta? Yeah All I know You know, uh, Saru que es heretics Do you know what is heretics? Heretics? No Heretics No, what does heretics mean? Heretics 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 means like, uh, faceclam But Spanish faceclam So you are, uh, tryhard I'm very tryhard Oh my god, bro Oh my god, I'm sweating Where do you want? What do you want? Oh, uh, let's just go here Okay, let's go I'm going to kill 25, 26 person people Yeah, I was expecting Seguramente no me haga ninguna kill Porque no estoy acostumbrado a las sensibilidades de esta cuenta Y como es la nueva temporada No tengo ni malita idea de cómo cambiarlas Cambiarlas Cambiarlas, cambiarlas 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 Very good Oh, you, I'm tryhard, no hard Oh, 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 oh Hostia puta Eh, hostia puta Un macaco Un macaco Oh my god Macaco, macaco No Ok, go, GG, bro GG That was easy Be careful What? You are stealing my kills Yeah, bro What the fuck What the fuck, dude Que le pasa, que le pasa, que le pasa No, 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 no Ok, let's go Ok, ok, come here, come here Let's go, let's go, let's go Yeah, put it in here, put it in here, bro Ok, in the chest Yeah, yeah, just, just stay, stay, stay Ok, 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 stay, stay with him Oh my god, come here, come here We can go here Oh my god, drogas Drugs, drugs 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 What are you doing? I don't know Oh my god Drugs Oh my god Heretics 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 Yeah, tu tu, esta enfermo este chaval Esta enfermísimo, eh Tu, que me van a cerrar el vídeo por contenido, no por Stop doing this things, please, bro Porque Heretics no es un club de porn Sí, pero sabes, quizás puedes hacer algo No, 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 no Sí, 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 mucho dinero, bro No, 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 Heretics no es un club de estos raros Heretics, bro, Heretics, no Heretics Es Heretics Sí Entonces, ¿qué haces con Heretics? ¿Estás streamer? No, soy un jugador de pro Pro jugador, ok, este tipo No puedo buscar Heretics en Instagram Search, search, search Va a buscar Heretics en Instagram, va a flipar con los millones de seguidores que tiene No, no, utiliser Twitter No, no, Instagram Instagram Twitter, Twitter es mejor Oh, Twitter es lo mismo Está enfermo, está enfermo, confirmamos que está enfermo Está enfermo Sí, tú estás enfermo, amigo, estás enfermoso Despacito Despacito La casa de papel La casa de papel La casa de papel La casa de papel Ok I keep one Ok, let's go Ok Peace Ok good Ok GG bro No 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 no, I'm not gay Yeah, you gay, you big gay Bro, can I join heretics? It's difficult but If you ask greff Yeah, I'm a pro at Yes At minecraft, so good I love playing minecraft too Heretics is not good It's gay and faceclan is better Yeah, bro It's gay I just I just You know I typed in Instagram What is heretics? And it appears to me It's gay No We don't kill people, bro It's a bot Oh no, it's not It's not a bot Ok, we don't kill We don't kill That's true, that's true We need bots No bots we don't kill We need bots, bro Let's go search for bots, ok? Oh my god, why shooting? I love him No, 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 don't shoot I love him Oh my god Oh my god Oh my god Ok, it's white, it's white, good No Ahí va, ahí va Ok, 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 let's go Ok, good, bro, good, good, good Oh my god, let's go Si, está enfermísimo, tío Ok, there people I'm there Oh, nice Oh, del arbusto, del arbusto Ok, ok I got it Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go What and what No, 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 lose Let's go, let's go, let's go Oh, madre mía, chaval Madre mía, chaval No scop, no scop Vale, uno muerto That's the last one It's here in the house What's up, what's up, what's up, what's up, what's up One muerto O'sいた, 360, 360, 360 Okay Okay, muerto The last one, please, give me Okay, let's go He's white, he's white, white Okay, no scop, no scop, no scop No scop, no scop, no scop No, wait, wait Come here No, 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 he's white Let's go, bro. Let's go. GG, bro. Heretic's clan, it's gay. GG, bro. I love Heretic's clan. It's so good. It's good. It's good. It's good. Yeah. I'm a superhero.